La terraza, marca microempresarial guarandeña del centro del país, se hace sentir con más fuerza que nunca. Esta vez le apuesta al negocio de las comidas rápidas. La idea nació hace mucho tiempo en familia, especialmente bajo la dirección de mi hijo Paulo César Álvarez, que hace un tiempo ya existía, pero no de una manera como la tenemos ahora. Pues esta pandemia que estamos atravesando en el mundo nos ha dado la oportunidad de crear ideas, de sacar a relucir lo que tenemos guardado adentro, por producto de la necesidad han surgido muchas iniciativas. Es así que tomamos la decisión en la familia de invertir y acondicionar este local. El ático de la terraza es el nombre del nuevo sitio donde el cliente puede disfrutar de las ricas picadas, sándwiches, hamburguesas, tortillas, bebidas y postres. El ático es ese rinconcito chiquito dentro de la terraza, donde hoy por hoy estamos brindando una gastronomía propia de nosotros, con nuestras propias recetas. Tenemos una variedad de hamburguesas, tenemos tortillitas, tenemos empanadas, tenemos permanentemente colada morada, ya que es un plato típico del Ecuador que no necesita fecha para poder degustarlo. Entonces, en relación a eso, creo que tenemos una gran variedad de comida. El lugar es muy acogedor, su interior está decorado con lo rústico y clásico, además tiene una espectacular vista al Centro Histórico de Guaranda y en Nevado Chimborazo. La decoración escogimos como es línea de nosotros, es una decoración vintage, es algo clásico, retro se podría decir, en donde hemos priorizado las antigüedades. Mis padres son amantes de las antigüedades y pues hemos utilizado eso para dar un estilo rústico al lugar. Como podrán ver, tenemos murales, tenemos instrumentos musicales, tenemos cuadros, discos de acetato, barriles. El ático de la terraza está ubicado en un sitio estratégico de la ciudad. Atiende en un horario adecuado. Los chefs que preparan sus pedidos son especialistas en la preparación de alimentos. Trabajan bajo estrictas medidas sanitarias y de bioseguridad, lo que garantiza un servicio óptimo y de calidad. Exteriorizar la invitación a todas las personas, por el momento a nuestra gente de Guaranda, que venga a disipar, a desestresarse de todo lo que estamos viviendo con esta pandemia. Aquí mantenemos un lugar seguro, muy controlado. Hemos cumplido con todas las medidas de seguridad a ese respecto. Invitarles, definitivamente invitarles para que vengan a pasar momentos agradables. Se deleiden con los platillos que aquí ofrecemos. Con cámaras de Gladys María Lumiguanó, reportó Víctor Gopoma para Guaranda TV.